¡Brutal! No se puede decir otra cosa del nuevo tráiler que ha distribuido Ubisoft de Assassin's Creed 4 Black Flag. En esta ocasión un vídeo centrado en presentar a los diferentes piratas que van a protagonizar esta nueva aventura de la saga, que ya sabéis que se basa en las peleas de piratas, en esas islas, en ese entorno pirata, que la verdad es que chocó mucho desde su primer anuncio, pero una temática que cada vez nos parece más y más atractiva. Ya os digo que en esta ocasión conocemos a los diferentes protagonistas de esta nueva historia de este Assassin's Creed 4 Black Flag. El título se pone a la venta el próximo día 31 de octubre en Xbox 360, en PlayStation 3 y en Wii U. Ya sabéis que más tarde llegarán versiones más potentes como la de PC, PlayStation 4 y Xbox One. Ya sabéis que hace poco conocíamos ese modo multijugador de Assassin's Creed 4 Black Flag en vídeo, que había cambiado montones de cosas, de aspectos y sobre todo ese motor gráfico totalmente renovado en cuanto al modo multijugador. La verdad es que ahora lo que estamos viendo es el nuevo tráiler espectacular, no del modo multijugador, sino del modo individual y de todos esos protagonistas, repito, todos esos piratas que nos vamos a encontrar en esta nueva historia. Lo que al principio parecía un juego prematuro por parte de Ubisoft, parece que se va a convertir en uno de los títulos más importantes del año, al menos a juzgar por imágenes como estas, por tráilers tan espectaculares como el que estamos viendo, así que lo disfrutamos. Prestad mucha atención porque con estos personajes os las vais a tener que ver. You're the pariahs of Charlestown, and I would profit better by using your organs for chum and your bones for char. While Hornigold, on the other hand, was more of a gentleman pirate. We're sailors like yourselves, but quite unalike in our purpose. He followed a certain code of conduct and would never have attacked a British flag. Yet no harm shall befall any man so long as he remains at ease. Is that clear? Pleased to repeat? Oh, for fuck's sake. For a few hopeful years in the early 18th century, Nassar attracted all kinds. Men like Steed Bonnet, who abandoned a life of rich pleasure in search of new thrills. Dash my buttons. Your life seems a grand one, if I may say. So full of adventure. How marvellous. And Woods Rogers, a fearless privateer focused on destroying the Pirate Republic by whatever means necessary. We are messengers, not executioners. Not yet. At the top of Rogers' list was the infamous pirate Charles Vane. Oh, thank you, sir. God save you. Nassar is the perfect place for Vane's cruel and psychotic personality. Where ethics were abandoned, and where every man lives and takes for himself. Do you hear me? Don't come looking for me. For a fast and breathless moment at the dawn of the 18th century, these men and women answered to no one, and were masters of their own lives. And it's within this explosive setting we live the story of Edward Kenway, a selfish and ambitious pirate who will become the uneasy allies of assassins, the bane of Templars, and the enemy of empires.